Tú eres para mí, cálida brisa al atardecer, yo soy para ti, rayo de luna sobre tu piel, tú eres para mí, brote el almendro al florecer, yo soy para ti, agua de lluvia al amanecer, tú y yo, tú y yo, volando en una nube con la imaginación, tú y yo, tú y yo, amando cada noche hasta que nace el sol. Tú eres para mí, ola marina en alta mar, yo soy para ti, roca en la playa donde tú irás, tú eres para mí, tierra en el valle para labrar, yo soy para ti, grano de trigo para sembrar, tú y yo, tú y yo, volando en una nube con la imaginación, tú y yo, tú y yo, amando cada noche hasta que nace el sol. Tú y yo, tú y yo, volando en una nube con la imaginación, tú y yo, tú y yo, amando cada noche hasta que nace el sol. Tú eres para mí, ola marina en alta mar, yo soy para ti, roca en la playa donde tú irás, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, volando en una nube con la imaginación, tú y yo, tú y yo, amando cada noche hasta que nace el sol. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, volando en una nube con la imaginación, tú y yo, tú y yo, amando cada noche hasta que nace el sol. Tú y yo, tú y yo, volando en una nube con la imaginación, tú y yo. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Gracias.